Bueno, Adolso, ¿cuál es el balance del año en un lugar tan particular como el Consejo Liberante de Plaza Huínculo? Bueno, ante todo, buenas tardes. Sí, el balance ha sido, creo que positivo. Hemos logrado algunas ordenanzas importantes, dentro de lo que corresponde a la parte legislativa. Obviamente no nos compete la parte de la ejecución, pero sí de la parte legislativa. Así que fue un año difícil, pero creo que hemos concretado algunos objetivos que teníamos en vista. Bien, y un año particular, digo, arrancó como intendente y casi termina como intendente. Sí, sí, tuvimos un año raro, realmente empecé con el tema de estar en el ejecutivo y bueno, después también en el legislativo, pero seguramente está con mi hijo, como verán. Veo, sí, que le acaba de alcanzar una cosa a su papá, por eso. Sí, sí, hemos terminado como corresponde. Bueno, obviamente la situación que muchos de los vecinos conocen. Así que bueno, tranquilo. Bien, y cuál es el deseo, vamos a presentar al hijo de Fabián Dolso. Hola, ¿cómo te va? ¿Bien? Bueno, me alegro. Que tengas un muy buen feliz año nuevo. Año nuevo. Bueno, decíamos, ¿cuál es el mensaje para los vecinos de Plaza Wincol? Bueno, obviamente a los vecinos de Plaza Wincol. Primero agradecer, agradecer el aguante, porque realmente siempre es un vecino que está, que nos ayuda. Y sobre todo para el 2018, lo mejor, un próspero 2018. Siempre esperando que podamos revertir muchas situaciones en las que queremos, que es realmente nuestra intención. A esta ciudad uno la ama. Así que para todos los vecinos de Plaza Wincol, un muy feliz 2018. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!